De hecho, no sé si me caí o no, o no, en el ante de la sorpresa que estaba ahí. Ese, el cráneo que ya estaba despedazado por los perros. Fue el testimonio de don Ángel, quien encontró el cuerpo sin vida de una mujer de entre 20 a 22 años de edad, quien según la policía estaba semi-enterrada en estos terrenos y completamente desnuda en el sector Caminos al Sol, en las periferias de Río Bamba. Incluso la parte frontal de nuestra cara ya no existía. Nos dimos cuenta que era una persona femenina por los pelos que estaba ahí desparramado. Exactamente se encuentra con antropofagia cadavérica. Por los perros del sector ha sido comido, no tiene una extremidad superior derecha, por lo cual también ya se va a determinar y verificar cuáles serían las causas del fallecimiento. Hasta el lugar llegó personal de la Dinased Criminalística y Fiscalía, para realizar las investigaciones de campo, cuentan que hay una mujer desaparecida, pero que se debe cotejar para determinar si se trataría de la misma persona, por medio de exámenes táctiloscópicos. Somos una persona desaparecida, ya con la identidad que se saque en la autosia, podemos verificar si se trata de la misma persona. Los autores de esta presunta muerte violenta, según testigos, intentaron ingresar hasta este tanque de agua potable. Al parecer, tenía un oscuro cometido. Es por eso que tal vez el cuerpo no lo hubiéramos encontrado ahí, sino en el tanque. El cadáver fue trasladado hasta la morgue del cementerio municipal de Río Bamba, para las experticias de ley. Mientras tanto, aquí solamente quedaron interrogantes de quién sería la desafortunada mujer que tuvo un infausto final. Enchimborazo informó.